Hola queridos seguidores. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. Los caminos de The Methods de Mirkan Yaman llevaban mucho tiempo separados. El amor del dúo, que comenzó tras la serie en la que participaron juntos, nunca se había caído de la agenda del mundo de las revistas. Sin embargo, el fin de esta relación con el paso del tiempo, y el hecho de que ambos nombres participaran en proyectos diferentes fue un hecho que disgustó a sus fans. En particular, el hecho de que Can Yaman se centrará en proyectos en Italia, y Demet Özdemir continuara su carrera en Turquía había aumentado aún más la distancia entre ellos. Sin embargo, una reciente afirmación apuntaba a que la pareja podría volver a estar junta. La marcha de Demet Özdemir a Italia con Can Yaman tras ponerse a la orden del día con sus problemas de salud causó un gran eco en el mundo de las revistas. Los recientes problemas de salud de Demet Özdemir habían causado gran preocupación entre sus fans. Se afirmaba que la bella actriz no se encontraba bien, y que había tenido que alejarse de los platós durante un tiempo. Aunque se hicieron muchas especulaciones al respecto, no hubo ninguna declaración oficial por parte de Demet Özdemir. Sin embargo, las noticias que surgieron después sugirieron que Demet Özdemir decidió ir a Italia para someterse al proceso de tratamiento, y que Can Yaman estuvo con ella durante este proceso. Este acontecimiento trajo a la mente la cuestión de si los dos famosos nombres volverán a juntarse. Demet Özdemir tuvo que alejarse de sus proyectos durante un tiempo debido a problemas de salud. Afirmando que necesitaba un período de descanso tanto físico como espiritual en este proceso, la actriz declaró que quería pasar el proceso de tratamiento en el extranjero. Se decantaba por un centro sanitario privado, especialmente en Italia, como lugar adecuado para el tratamiento. Sin embargo, el detalle más llamativo fue que Can Yaman también acompañó a Demet Özdemir en este proceso. El hecho de que el dúo viajara junto a Demet a Italia tuvo amplia repercusión en muchos tabloides, y era motivo de curiosidad si la pareja volvía a estar junta. El hecho de que Can Yaman viviera en Italia durante mucho tiempo, y firmara varios proyectos aquí reforzó aún más su vínculo con este país. El famoso actor, que contaba con una gran base de fans en Italia, continuó su carrera aquí aceptando papeles en producciones tanto nacionales como extranjeras. El viaje de Demet Özdemir a Italia con Can Yaman durante el período de malestar se consideró un acontecimiento notable en este contexto. El período que pasaron juntos y el apoyo de Can Yaman Özdemir hicieron que aumentaran los rumores de que volverían a sus viejos tiempos. Aunque no ha habido ninguna declaración de Can Yaman y Demet Özdemir sobre esta evolución, la cuestión de si la pareja ha vuelto a estar juntas sigue estando a la orden del día. Mientras los fans se preguntan si los dos famosos continuarán su relación donde la dejaron, algunos consideran esta situación solo en el marco de la amistad. Porque se sabe que ambos actores se tienen un gran respeto en su vida profesional, y se afirma que ese apoyo es natural. Demet Özdemir y Can Yaman, no solo en Turquía, sino también en todo el mundo, con la armonía que lograron en el proyecto que protagonizaron juntos habían atraído gran atención. La armonía del dúo en las pantallas fue convertida por sus fans en una gran relación en la vida real. Sin embargo, con el tiempo, esta relación terminó y ambos nombres continuaron sus caminos por separado. Especialmente cuando Can Yaman se centró en su carrera en Italia y Demet Özdemir en proyectos en Turquía, la distancia entre ambos se abrió aún más. El viaje de Demet Özdemir a Italia por problemas de salud, y el hecho de que Can Yaman la acompañara en este proceso volvió a poner de actualidad esta relación del pasado. Mientras los fans hablaban de la posibilidad de que la pareja volviera a estar junta, algunos consideraban esta situación como un simple apoyo amistoso. El hecho de que ambos nombres no comprometan su respeto, y amistad mutuas a pesar de sus relaciones pasadas hace que uno se pregunte sobre los hechos que se esconden tras estas acusaciones. Demet Özdemir, que recibió el apoyo de Can Yaman durante el proceso que pasó en Italia, está siendo tratado y encontrando moral durante este periodo. El hecho de que Can Yaman la acompañe, y pasen tiempo juntos demuestra que el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte. Sin embargo, aún no está claro si este vínculo se debe a la amistad o a un amor que vuelve a brotar. Mientras el mundo de las revistas espera con impaciencia el futuro de esta relación, también se siguen con atención las declaraciones que hará el dúo al respecto. Durante el tiempo que Demet Özdemir y Can Yaman pasaron juntos en Italia, otro detalle que no escapó a la atención de sus fans fueron sus publicaciones en las redes sociales. Especialmente las publicaciones de Can Yaman en sus cuentas de redes sociales en Italia, ¿podrían contener pistas sobre Demet Özdemir? Estas preguntas se han hecho un hueco entre las especulaciones que circulan en el mundo de las revistas. La aparición de la pareja junta en Italia, y su apoyo mutuo en este proceso refuerza la posibilidad del reencuentro. Aunque no hay información clara sobre el estado de salud de Demet Özdemir, se afirma que su tratamiento continúa con éxito, y que el actor podría volver pronto a los platos. Aunque se considera que el hecho de que Demet Özdemir esté con Can Yaman en este proceso es un elemento importante que le da moral, sus fans también desean que Demet Özdemir recupere la salud lo antes posible. Can Yaman, por su parte, sigue dando pasos exitosos tanto en su carrera como en su vida privada. Can Yaman, que ha firmado numerosos proyectos en Italia, se ha labrado aquí una sólida carrera. Aunque este periodo que el dúo ha pasado juntos vuelve a plantear interrogantes sobre su relación, los fans esperan con impaciencia ver qué ocurrirá en el futuro. ¿Reavivarán Can Yaman y Demet Özdemir su pasada relación, o se quedará esta unión en un mero apoyo amistoso? La respuesta a estas preguntas parece que se desvelará con el tiempo. Pero por ahora, el tiempo que ambos pasaron juntos en Italia, y su apoyo mutuo seguirán dando que hablar en el mundo de las revistas. ¿Podrían volver a cruzarse los caminos de Demet Özdemir y Can Yaman? Aunque por ahora la respuesta a esta pregunta es incierta, sus fans siguen esta evolución con gran expectación. En este proceso, en el que el dúo se centra en su salud y sus carreras, sigue siendo una cuestión de curiosidad cómo tomará forma el vínculo entre ellos en el futuro. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.